El turismo es fundamental para Guerrero y tenemos el triángulo del Sol, Taxco, Siguatanejo y Acapulco, que le llaman la joya de la corona. Y viene la temporada alta, un derrame significativo para la economía guerrerense. Queremos blindar al turismo en esta temporada con un mensaje de paz. Y vamos a convocar a la sociedad entera del Estado de Guerrero para que demos muestras de que en Guerrero se les recibe bien paz y con lugares abiertos. A esto le vamos a llamar Caravana por la Cultura de la Paz. Vamos a recorrer con actividades artísticas, deportivas, que nos ayuden a persuadir a quienes van a venir a visitarnos, a Acapulco, a Siguatanejo, a Taxco, a los lugares que sean de su interés en el Estado de Guerrero, con un mensaje de paz, de armonía y de reconstrucción del tejido social. No podemos permitir que acciones violentas inhiban la venida de cientos, de miles de turistas, particularmente mexicanos y los extranjeros que también nos visitan, puedan no venir en esta ocasión. Sería gravísimo para Guerrero. Es importante decirles, ustedes lo saben, que me visitó en la residencia en Acapulco del gobierno del Estado para el garzobispo que ha realizado en Acapulco, Carles Merrio, para decirle, señor gobernador, estamos trabajando junto con usted, queremos contribuir junto con usted para abonar por la paz. Estaban a punto de cancelar su evento Utrella, donde llegan entre 10.000 y 15.000 católicos para reunirse en Acapulco. Yo le dije, señor arzobispo, sería una malísima señal que ese evento se sostenga. Tiene toda la voluntad, toda la garantía de que si ese evento se realiza aquí, habrá de servir mucho para la cultura de la paz. Y dice, yo pienso lo mismo y voy con usted. Entonces, vamos a emprender acciones de movilización para sensibilizar a todos y a todas por la caravana del fomento a la cultura de la paz en Guerrero. Era muy importante decirles esto. En breve estamos ya hacia mañana, más a lo que va a hablar. Pasado mañana tendremos ya el programa de las actividades que habremos de realizar y que habrán de durar desde la próxima semana que arranquemos hasta el cierre del año. Estaremos entonces en la Feria de la Plata, que la habremos de unir también a estas actividades. Después, arrancaremos con el evento significativo del tantalicio del maestro Ignacio Manuel Altamirano e iremos conjuntando la gran cantidad de actividades que se realizan en Cicotanejo, en Acapulto, en Taxco, pero no solo, de costa a costa y de sur a norte. Muchas gracias.